Pentágono, patrón de farmeo. Mientras no se junten los enemigos para romper tu torre, puedes optar por el patrón de farmeo del Pentágono, que inicia desde estos dos campamentos de arriba y termina con los tres campamentos de abajo. Usar este patrón de farmeo es importante porque acabas justo cuando es el momento de farmear la wave, o la wave a veces está en tu torre. Este no es más ni menos que el patrón de farmeo que utiliza Yatoro, mientras su tier 1 está en pie. Ahora, cabe mencionar que tengas un war en esta cima, para prevenir gankeos del medio o de los supports. Y claro, obviamente defiendas ese war cuando los supports enemigos vengan a desguardearlo. También, si luego vienen muchos enemigos a romper tu torre o desguardiarte, y es muy peligroso, pues simplemente abandonas esta línea y te vas por el triángulo. Recuerda que es importante defender tus campamentos neutrales. Por ejemplo, aquí el Darcy el enemigo trata de robarle esos campamentos del patrón de farmeo, pero Yatoro siempre los defiende, ya que tiene un war, y termina obteniendo un kill en el Rubik. Yatoro siempre los flotra que ha conectado por el tiempo. Yatoro siempre模 보이는nte quien crece. Yatoro siempre los subtitles bajo.